Levanten un fantasma de un suelcedor. Levanten. Como siempre. Como siempre. Me escuche. Vamos a hacer silencio, por favor. No es para hablar en este momento. Vamos a hacer silencio, por favor. Bueno, déjeme decirle que... Si usted entendiese la obediencia del porqué su palabra. Nunca entienda esto, por favor. La vida espiritual comienza en la obediencia a la palabra de Dios. La vida espiritual no tiene nada que ver con decir que usted siente que lo ama a Dios. No. Oigan esto. Voy de vuelta. La vida espiritual tiene que ver con cuando siempre usted investigue la vida espiritual que habla la Biblia. No hay vida espiritual si no hay hombres que chocan su naturaleza, la Biblia. Que enfrentan su naturaleza y la quiebran a través de la obediencia de lo que la palabra dice. Entonces, la religión te dice que Dios está sin importar como usted hable. Eso es el diablo. Dios no se manifiesta en sí. Jesús dijo, conoceré la verdad y la verdad no será libre. Se lo diré siempre esto. Entonces, nosotros tenemos que entender que la manifestación sobrenatural de Dios tiene que ver con cuánto usted tenga de obediencia a lo que la Biblia dice. No puede un ángel ser ministro de un hombre que viva a su manera. El ángel obedece a Dios. Y Dios le dice, anda con Pérez, porque Pérez cumple mi palabra. Pérez se levanta a la mañana, ora, bendice, no critica, no murmura, no tiene pecado, no hace esto. Está invirtiendo, está buscando, man. Entonces, Dios manda ángeles para que te cuide. Porque nunca los ángeles van a venir a cuidarse. Y tú eres desobediente a lo que dice la palabra. Entonces, ¿por qué Jesús dijo, en escrito está Satanás, vente? ¿Por qué está escrito? No sólo de paz vivirá al hombre. Jesús nos estaba dando una gran enseñanza que los ángeles venían a fortalecer a Jesús antes de ir a la iglesia de María. Y dice que vino un ángel a fortalecerlo, pero Jesús fue, dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba en obediencia y cuando subió al monte de Getsemaní, fue a volar para que Dios le desefuerza. Él estaba en obediencia, él estaba cumpliendo la palabra. Y dice que la Biblia dice que vino un ángel de sí lo fortaleció. Los ángeles, algo que la iglesia ha olvidado. Nosotros no hablamos con ángeles, pero tenemos certeza y pedimos a Dios que los ángeles los cuiden si hacemos la voluntad de lo que dice la palabra de Dios. Usted no puede pedir un ángel cuando usted hace algo de lo que un demonio le presenta. ¿Por qué? Recuerda, si usted tiene una vida de pecado, usted no puede pedir ángel, porque usted está caminando de la mano con un espíritu inmundo que lo está haciendo perfectar. Pero si usted está agarrando la Biblia y usted está trabajando y tratando de hacer lo que dice la Biblia, quiere ser tranquilo, porque adelante, atrás, arriba y abajo hay ángeles que usted no ven, pero le están cuidando. Se lo va a poner a la fuerza. Entonces, para mover, escuche, cosas sobrenaturales, hay que cambiar la mente. Hay que generar cosas bíblicas para que venga la vida de la palabra. Yo no puedo pedirle que la sobrenaturales de Dios venga y cambie todo lo que me rodea si yo no trabajo para cambiar lo que yo hago mal que veo. Si yo hay cosas que estoy haciendo mal y que sé que las estoy haciendo mal y las veo que las estoy haciendo mal y no trabajo para cambiarlas, entonces nunca el cielo se me va a hacer presente. Ahora, si yo vengo delante de Dios y reconozco mi pecado, mi condición, reconozco que no puedo, estoy clamándole a Dios, estoy pidiéndole a Dios, me levanto la manía y leo la Biblia y digo, Señor, ayúdame a cumplir tu palabra, entonces del cielo va a venir el soporte. El problema que la iglesia tiene es que no cambia la manera de desarrollar su espíritu. El espíritu del hombre se desarrolla a través de lo que usted relacione su pensamiento con la Biblia. Si usted relacione su pensamiento con la palabra, el Espíritu Santo mismo va a venir a su espíritu y va a poder en su espíritu plasmar lo que usted está teniendo como entendimiento a través de esa renovación que es de todos los días. El problema que la gente tiene es esto, no cambia la manera de pensar, quieren ser bendecidos, pero no cambia la manera de pensar, y como no cambiamos la manera de pensar, no clama, no cambiamos la manera de hablar. Entonces, cuando no cambiamos la manera de hablar, cuando el ser humano habla, perdón, tengo dos, cuando el ser humano habla, escuchen esto, mueve lo que habla. ¿Por qué cuenta? Cuando el ser humano habla, mueve lo que habla. Si usted se levanta a la mañana y habla bíblicas, cosas bíblicas, y se levanta a la mañana y dice, Jehová, mi pastor, y nada me va a faltar, y cuando viene alguien atentado, le dice, no, de ninguna manera, solo a Dios voy a adorar, y no voy a adorar el pecado, solo a Dios voy a servir, y no voy a servir el pecado. Entonces, usted, cuando se está mirando a lo que el diablo le presenta, que sus ojos ven, Dios está diciendo, este se ha mirado, y Dios está moviendo cosas espirituales para amanecer mi vida. El problema es que la gente no quiere cambiar, la gente no quiere cambiar lo que le gusta, y tampoco sabe si lo que le gusta es algo que le hace bien a su espíritu. No hay ningún pecado que no te guste, todos los pecados son lindos, señores, voy de vuelta, todos los pecados son lindos, voy de vuelta, no se anima a decir que sí, pero es de realidad, todos los pecados son lindos, jamás el diablo te va a atentar con algo que a ti no te gusta. Pero el apóstol Pablo decía, todo me conviene, pero no todo, todo me es risico, pero no todo conviene. Estaba diciendo que usted puede hacer lo que quiera en su vida, que usted puede tomar los pecados que quiera y vivir como quiera, pero no todo le conviene. Y lo que conviene lo manejo con el entendimiento, si la persona no entiende que conviene, está el problema, porque no es como se pone la misma bolsa, no todo lo que la vida nos presenta hace bien, no todo lo que a mí me gusta es bueno, es mentira. Hay cosas que te gustan, que son a tu pardada, miel, pero que se convierten en una hiela, volada. Hay pecados que comienzan lindos, pero te llevan por un camino de muerte, porque lo que el hombre siembra, cosecha, y lo que empieza como lindos de tu carne, allá al final, está el diablo reclamando lo que tú empezaste a entregarle aquí cuando te castre. Hola, ¿está aquí? Venga conmigo a Romanos, capítulo 12. Quiero hablarles de este tiempo, de este aceleramiento, de este tiempo nuevo que comenzamos. Díganme conmigo, comienza un tiempo nuevo, un tiempo acelerado de las cosas sobrenaturales. Díganme, termina un ciclo y comienza un ciclo nuevo para mí. Y ojalá cuatro o cinco lo entiendan, si cuatro o cinco la larga me voy de acá contento. Cuatro o cinco la larga me voy de acá contento. Dice el apóstol Pablo, va a escribir a los romanos en su carta, dice, así que hermanos os ruego, capítulo 12, así que hermanos os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que vuestro culto racional. Díganme conmigo, no me voy a conformar a este ciclo. Voy de vuelta, no me voy a conformar a este ciclo. Lo que este ciclo determinó, a mí no lo va a ser. Lo que en este ciclo se sembró, a mí no me va a alcanzar. Lo que los hombres dijeron para este ciclo, no es para mi vida. Lo que dijo el presidente, lo que dice el presidente, lo que diga el presidente que venga, o lo que diga el ronco, el sincero, lo que diga lo que se hace en este ciclo, a mí no me va a alcanzar. A mí me va a alcanzar el ciclo que viene en juego de Dios, que son cosas grandes. Díganme, no me voy a conformar a este ciclo, sino que me voy a transformar. Díganme, me voy a transformar. Me voy a transformar. Por medio de la renovación de qué? De vuestro... ¿Cómo se ve la transformación a través de qué? ¿Cómo es transformar a todas las cosas a través de qué? No, usted no va a ser transformado porque yo ore por usted. Usted no va a ser transformado porque yo le ponga la mano a usted, ni porque yo asume, ni porque haga una liberación en usted. Usted va a ser transformado cuando empieza a entender las verdades. El entendimiento trae renovación y cuando el hombre empieza a ser renovado en las cosas de la vida, comprende que la voluntad de Dios es buena y agradable. Oigan esto. Miren lo que le voy a decir. La iglesia, solo tengo unas cosas que el Espíritu me fue mostrando. Dice, la iglesia, por mejor dicho, alguna de las personas dentro de la iglesia, porque no todos los que están aquí somos iglesia, hola. Ahora, entrarán en tiempo de un conocimiento acelerado de la revelación de Dios. Oigan esto. Dios está queriendo acelerar a personas que tengan un entendimiento conforme al reino. Diga conmigo, un entendimiento conforme al reino. Porque Dios no puede cumplir su sobrenaturalidad sobre la tierra, sino agarrar a algunas personas y la acelera, y le mete una revelación dentro de eso de una manera tremenda. Oigan, el Señor va a poner en algunas personas temas que nunca se escucharon. Y hablo bíblicos. No estoy hablando, hablo cosas bíblicas, no estoy hablando de un sentido ni de un parecer. El Señor no me hablaba, escuche, yo estoy escribiendo un tema de la fe intercesora. Ni sucede para dónde va eso. El Espíritu me dice, escribe la fe intercesora porque te voy a revelar cómo funciona la fe intercesora. Y ya se va a alterar cuando haga el estudio, cuando no sea milagre de muchos temas. El Señor me ha revelado nueve temas como este del conflicto celestial, que no todas las personas, miren, Jesús habló del conflicto celestial cuando el Señor ahora a los discípulos. Cuando dijo, venga a tu reino, que se haga tu voluntad sin el cielo, aquí en la tierra, estaba hablando de un conflicto. Oiga esto, usted no fue traído a esta tierra para desviarse y adulterar el propósito de Dios. La gente ha venido a este mundo y ha alterado el propósito de Dios. Se ha venido detrás del pecado, se ha venido detrás de sensaciones, se ha venido detrás de cosas. Y sabe qué, cuando usted llega al cielo le van a decir, miren, el cielo y la tierra pasó, pero no importa tanto, ¿por qué usted dejó pasar mi palabra? Cuando mis palabras permanecen para siempre, ¿por qué usted dejó pasar mi palabra en usted? Y usted no agarró la palabra, quizás la palabra implantada y se pueda salvar tu alma. Y Dios está queriendo levantar gente que sea punta de lanza, gente que entienda que en este tiempo final ya ven el ciclo, ya ven el tiempo nuevo, ya ven años por venir. Dios va a cambiar de mantenidad de algunas personas, pero no porque Dios va a cambiar de mantenidad porque va a tocar a una persona, no. La mentalidad de una persona se cambia cuando la persona tiene renovación y empieza a entender los misterios que la Biblia nos enseña. Hay gente que quiere lograr que las bendiciones le alcance, pero nunca le dé la Biblia. Las bendiciones son las palabras de Dios, las palabras de Dios son las bendiciones, señores. La gente quiere enfrentar el pecado con su fuerza, la gente quiere enfrentar las cosas con su fuerza. Jesús siendo Dios Hijo enfrentó al diablo con la palabra. Y nosotros queremos enfrentar las cosas con sentimientos, con nuestro parecer, porque algún día vivimos a una manera y queremos seguir viviendo de esa manera. ¿Usted no va a ser un signo bendecido? ¿El signo se transforma? ¿Usted no va a vivir misterios sobrenaturales si usted no se transforma? ¿Usted se tiene que transformar? ¿Usted tiene que cambiar ese pensamiento que tiene? ¿Ese pensamiento de ver y decidir por lo que usted ve? ¿Alar por lo que usted conoce? ¿Quién te dijo que eres salvo a ti? ¿Quién te dijo que lograste algo en la vida? Hermanos queridos, la gente va a lograr y va a saber si logró algo, si cuando estén partiendo no vengan a buscar los ángeles, pero si te ven a buscarse en el oscuro te va a dar cuenta que hiciste las cosas mal. ¿Hola? Y tú estás acá por primera vez y me dices, pero ¿por qué las cosas a mí ganan mal por haber estado lejos de Dios? ¿Por qué todo me sale mal por haber estado lejos de Dios? ¿Por qué erras de la vida por haber estado lejos de Dios? Porque si tú hubieses transformado en tu manera de pensar, y tú me uno todos los días irías a entender que Dios a través de la palabra que te dice cómo se hacen las cosas y no eres tú que le dices a Dios cómo Dios lo tiene que hacer. Nosotros debemos comprender cada mañana que yo tengo que ir a leer la Biblia y a leer la palabra porque Dios me habla. Y porque Dios me dice a mí cómo son las cosas, cómo debo hacer las cosas. En este tiempo final quiero que algunas personas sean punta de lanza, van a establecer, Dios va a levantar lo permanente que va a establecer fuertemente la voz de Dios. Y no hablo ni de profetas, no estoy hablando de personas sencillas, estoy hablando de personas humildes, estoy hablando de personas que se rinden delante de Dios y que no vienen a un culto a que nos descarguemos, que no demos. Porque ¿sabe qué dice aquí en Pau? Que es un culto racional de todos los días presentar mi cuerpo santo y agradable delante de Dios. El culto no termina aquí, el culto sigue todos los días de la semana. Hola. Bien, así un turno de vuelta. El culto sigue todos los días de la semana. Así como estás aquí, queridito, o como un angelito y un angelita, tienes que estar en tu casa también. Tienes que estar delante de tus hijos de la misma manera. Tienes que estar en el trabajo de la misma manera. El culto no termina cuando tú llegas a tu casa, y dices, el pastor predicó en la tarde. El apóstol está haciendo cosas que no tiene que hacer. Ya, hermano, ahí no termina el culto, es de todos los días el culto. Hay personas que creen que esto es el culto solamente. ¿Sabe por qué no? Porque yo tengo el Espíritu de Dios, y creo que usted también. Usted tiene ángeles. Por eso el culto es el culto de todos los días. El culto no es sólo venir a que un hombre me descargue. Te enseñaron un mal. Aquí se presenta a Cristo y venimos a adorar a Cristo. Pero el culto de todos los días, cuando voy al trabajo, cuando vienes a mí o me presenta a drogas, también estoy de culto. Cuando vienes a hermana y a criticar, también estoy de culto. Cuando viene aquel a tentarme, que haga tal cosa fea, también estoy de culto. Ahí también debo adorar a Dios. ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo. Dios no estaba cuando el diablo intentó a Jesús. Jesús no estaba de culto. ¿Por qué estaba de culto? Porque Dios lo había mandado por medio del Espíritu al desierto. Jesús estaba de culto. Por eso le dijo no sólo de Juan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo lo volvió a tentar, lo tentó varias veces. Imagínense, 40 días y 40 noches, todas las veces que el diablo lo habrá tentado. Y Jesús estaba de culto. Jesús no tenía nada. Estaba ahí solo. Estaba pasando la necesidad. Estaban pasando diferentes conflictos ahí personales, en un desierto personal. Pero sin embargo, Él estaba de culto. Todos los días. Desde los 12 años, Jesús estaba de culto. Y jamás Jesús, jamás hasta el último día, hasta el último minuto donde dices, Dios, tengo miedo mi espíritu en tus manos, Jesús estaba de culto. ¿Qué quiere decir? Los religiosos creen que termina el culto ahora en un par de minutos. Y se van y hacen lo que quieren. Esa gente nunca conoció a Dios. Pero los que aquí tienen, los espirituales que acá tienen un encuentro con Dios, mañana cuando el vecino le tira la basura, no dice nada, lo bendice. Mañana cuando viene el patrón, lo maltrato, lo bendice. No hay alguien que no los quiere, lo bendice. Esas personas verdaderamente están de culto todo el tiempo. Y cuando tú acumulas culto, 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 en algún momento la gloria, la misma presencia de Dios va a tocar en tu casa, va a pisar en tu casa y todas las cosas van a ser transformadas. Hola. La gente decide esto. No ustedes. Hay gente que, hay gente que, la semana divide en dos cultos. No ustedes, no ustedes. Número uno. Mi árbol es, conmigo el lunes, hace el culto a Dios. Sábado y viernes, hace el culto a Dios. Hola. ¿Quiere que le explique más profundo? Una persona, que hace algo antibíblico, hace el culto a Dios. Vio que ni una vez después de acabar, me encanta. La crítica es hacer el culto a Dios. El adulto y la fronicación, la mentira, los chiles, las contiendas, las mutilaciones, los vicios, es hacer el culto al diablo. La violencia es hacer el culto al diablo. ¿Habrá alguien aquí? ¿No se puede hacer dos cultos de un mismo cuerpo a dos dioses? Dijo que Jesús servirá a eso uno y aborrecerá a la otra. Por eso usted tiene que saber a quién quiere hacer el culto. Hoy aquí domingo yo hago culto al que vive, pero mañana cuando me levanto y todo el día, cuando me vienen a presentar, no sé, un negocio extraño, sigo haciendo culto a Dios. porque eres mi Señor y mi Salvador, no lo tengo para nada. Hola. ¿No se puede escuchar con nadie? ¿Se puede escuchar con nadie? ¡Ajá! Oiga. Hay personas que toda la vida comen las mismas cosas. Por eso no suben de nivel. Voy de vuelta. Hay personas que toda la vida comen las mismas cosas. Que leen la Biblia para cumplir, por eso no suben de nivel, porque el subido de nivel tiene que ver en el entendimiento. Cuando yo era pequeño leía la Biblia, no entendía, en el Evangelio, ¿no? No entendía nada. Yo leía, no entendía nada, y le decía a mi pastor, no es planino, mi primer pastor, no entiendo nada. Ahora no retengo la Biblia, que conozco las historias, yo en vez de ver algunas cositas, pero yo no conozco Biblia de memoria, y le doy a Dios que no conozco Biblia de memoria, porque si no me termino transformando en religioso. ¿Y tú sabes qué? Yo no entendía la Biblia, pero leía, y leía. Y después volví a leer, y digo, oh, mirad esto, y iba entendiendo cada año un tres días más, lo que leía. Pero siempre leía. Jamás cambiaba ninguna situación por no leer. Mire, prezame con la silla. Hay gente que viene al culto, hace cinco años se sientan en el mismo lugar, y no le toque la silla, porque ese es su trono, la silla. Y no hace otra cosa que sentarse. A vos no te va a salvar decirle a Dios, eh, eh, acá estoy, señor, me presenté con la silla, mirá, se tiene la luz hace quince años, que me siento en esta silla, en el mismo lugar. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Haberte sentado quince años en esta silla, pero nunca había entendido nada. Si lo que a vos te va a salvar, viene por tu entendimiento de la palabra, no por sentarte en una silla. Yo cumplí, ¿qué cumpliste? Dios te tiene que hacer cumplir lo que dice la Biblia. No, está aquí en una silla. No la tomas. No, tú tienes que venir, porque cuando entiendes que acá somos una iglesia y estamos donando al que vive, y lo venimos a presentar para darle junto a Jesús, hola, y Jesús nos habla a través del cielo que nos está hablando, y está haciendo la palabra en este día. Así que no te sirve decirle, decía que está en un lado reto, solta la silla. Deja esa silla porque te puede quedar, ¿eh? ¿Están perdiendo? Entonces hay personas que toda la vida comen lo mismo, no ya conmigo, empiezan a comer otras cosas. El apóstol Pablo le dijo, ustedes se deberían ser maestro, todavía tomaban leche, porque están tomando lechita. Los años no hacen espiritual no doy de a nadie. Acá hay gente que tiene muchos más años que yo en la iglesia y tendría que estar por arriba mío, pero ¿por qué no están? ¿Por qué no atendieron eso nada? Porque si vivieron como quisieron, con Dios, no pagaban el precio de realmente rendirse y de realmente que la sobrenaturalidad de Dios venga. Hay personas que no crecen porque toda la vida van a comer lo mismo y van a morir comiendo las mismas cosas. ¿Viste? ¿A vos te pasa, vos fijas, a vos te pasa cuando vamos a comer helado, ¿no? Yo voy a comer helado y no está tanto el gusto. Digo, digo, si Dios te gusta y no me gusta. Entonces, no está tanto el gusto, tanto el gusto entre tres o cuatro cosas. Así son los cristianos. Toda la vida comen las mismas cosas y por eso no crecen. Por eso siempre están denunciados cuando viene la crisis y los tira. Si quieren comer al diablo y cuando el diablo le tira una bolita y se patina, se caen, se terminaron, se terminaron los espíritu, los que se iban a comer al diablo, los que tienen las letras de Satanás, si te dan los pomidos o saltar en los muros que no pueden saltar en una piedrita cuando viene la crisis. Porque no hay una forma en la crisis, Dios te pone en la crisis para verlo, la medida de formación que tú tienes. La crisis mide cuánto tú tienes de Dios adentro, si Dios está en tu vida o no. Si cuando viene una crisis tú no estás más calco y Dios en tu vida. Esa es la realidad, muchachos, pero no es mi tema, ese. Diga, pero Dios va a levantar otra clase de otro grupo muy pequeño y Dios va a levantar a esa gente que van a tener provisiones, van a tener un recurso de revelación para administrar en el tiempo final cuando venga el ayuramiento esa gente va a administrar a todas esas personas que vendrán a comer. pero esas personas van a ser usadas, ¿saben qué? Esas personas van a ser usadas pero si tienen revelación, si tienen el trabajo a través de su entendimiento, el entendimiento hay que formarlo, diga conmigo, ¿debo formar mi entendimiento en la palabra? la palabra va a formar el entendimiento de la verdadera identidad para el post, para lo que va a venir lo final, que va a venir de la sobrenaturaleza de Dios en la tierra. Hay gente que lamentablemente morirán siendo miserables, teniendo miseria y no es una falta de respeto la palabra que estoy diciendo, la gente es miserable porque nunca quisieron trabajar para salir del estado en el que está. Israel murió en el desierto porque nunca entendieron que tenían que entrar a la tierra por vendida. Toda la vida fueron miserables en su pensamiento, personas chiquititas de entendimiento, viendo la gloria, no pudieron viendo el maná de todos los días. ¿Sabe qué? Iban a recoger el maná y si agarraban el más se podría. ¿Sabe por qué se podría? Dios estaba queriendo sacarlo del razonamiento. Dios estaba queriendo decir que Dios quería darle cosas nuevas todos los días. Pero eso si podían amontonar, amontonaban todos los días. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros tenemos un Dios que se va renovando día a día. El problema que tenemos es que no hay sobrenaturaleza en tu vida porque tú no te renuevas conforme a la palabra. Cuando tú renueves tu pensamiento conforme a la palabra entonces sí Dios va a hacer cosas grandes. Mira esto, tenemos el mirado más extraordinario de la historia que Dios levantó a Jesús del muerto. Si yo entendería y trabajaría eso que Dios hizo, no ver las cosas que pasarían en mi vida, me levantaría la bendición, estaría esperando y me ríe. No tendría que estar llorando en los rincones pidiendo todo el tiempo a Dios la bendición. Lo que pasa es que la cruz demanda negación y la gente no quiere negación. La gente no quiere rendirse delante de Dios. Cuando Dios te dice que no te ofendes o si alguien te predica fuerte te ofende. ¡Ay! Me tiró una bomba. No hay bomba. Me he querido que bomba. Ojalá me tiren bomba y me rompan la cabeza todo el tiempo. ¿Para qué? ¿Para que eso me da a mí el privilegio de no dejarme trechar de no caer en la tentación? ¿Te tienes una palabra simple o te conviene una palabra simple? ¿Habrá alguien aquí? Digan conmigo. Miren, vamos a mirar lo que el apóstol Pablo le escribe a los romanos. Dice quiero hablar del título. Miren. Quiero hablar del título. Primero quiero hablar del título. Dice de Belén de los ¿Quién es cristiano? ¿Sabe quién es cristiano usted? La persona que está convertida que sigue a Cristo es cristiano. ¿Usted sigue a Cristo o congrega? ¿Quién sigue a Cristo? ¿Y cómo sabe que usted sigue a Cristo? ¿Sabe quiénes son los seguidores de Cristo? Los que agarran la palabra y la ponen por los brazos y seguidores de Cristo. ¿Ahora cuánto siguen a Cristo? ¿Ahora no creemos ya no se han fundado para el botón de la mano? Ni hasta tienen quebrado su identidad hermanos. Yo soy seguidor de Cristo levanto mis manos tranquilo. No dudo porque lo que pasó en mi vida soy un seguidor de Cristo. ¿Muchos de ustedes no saben a quién siguen? ¿A quién siguen? ¿Cuántos siguen a Cristo? Es lo más hermoso que te pudo al pasado seguir Cristo. ¿Sabes qué es seguir a Cristo? Es agarrar la palabra. ¿Cuántos tienen ser seguidores de Cristo? Levanten la mano. Agarre los evangelios y ponga por obra los evangelios subiendo. Agarre el sermón del monte del capítulo 5 en adelante. Hasta la noche y ponga por obra todas esas cosas que te vas a ser seguidor de Cristo. Y los que no son seguidores de Cristo aquí han sido. Ah, no sé si el problema es usted. Escuche esto. Lo que cada persona debería hacer si realmente Cristo está en su vida es hacer lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí en el capítulo 12 en el reciclo 1 porque entonces esto es parte de haber tenido un entendimiento renovado. Miren lo que dice escuché esto un hombre que carece de la revelación de Dios o sea la revelación es la vida de Dios tiene problemas espirituales una cosa es leer que hay que perdonar y una cosa es que tú tengas la vida del entendimiento que hay que perdonar porque muchas personas leen que hay que perdonar pero es más fuerte el entendimiento y no pueden perdonar porque no se le reveló no tienen vida en sí mismo de cuál es el beneficio de perdonar perdonar es ser libre primero es romper el ciclo que antes tenía la bendición de Dios porque el Padre nuestro habla de eso que yo tengo que perdonar las ofertas de los que me lastimaron porque mi Padre me perdonó a mí es la vida entonces cuando yo entiendo lo que es el perdón me sigue o me sigue la revelación a mí me da la capacidad de entender cuál es el beneficio de perdonar y ahí ya no entra el juego el sentimiento que yo tengo pero muchas personas leen que hay que perdonar pero no pueden perdonar entonces voluntariamente vos estás cortando el ciclo de la bendición de Dios por eso te vuelves rabioso tienes bronca no puedes ver a la persona que te lastimó porque la falta de perdón se llama el odio si tú no puedes perdonar es muy factible que tengas odio en tu interior ¿eh? ¿sí? lamentablemente tú tienes odio si no puedes perdonar pero el perdonar el confesar el dolor el soltar en el nombre de Jesús el perdón te trae libertad a ti diga conmigo ¿me trae libertad? pero sí como lo uno el cristiano tendría que pasar tiempo en esto miren dice así que hermanos los ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestro cuerpo diga conmigo ese sacrificio número uno a mí se me tiene que revelar en este tiempo para que la revelación venga que soy y estoy en este mundo siendo un sacrificio vivo soy un sacrificio vivo y para ser un sacrificio vivo delante de Dios tengo que entender que no tengo que tener relación con el pecado yo soy un sacrificio yo vine aquí Jesús dijo en el mundo te traes a mi yo no te man yo he vencido los mando como ver al periodo del ojo así lo digo así ahora yo soy un sacrificio pero también cuando hablo de sacrificio me presento como un sacrificio ¿está entendiendo? el sacrificio es una ofrenda yo me presento delante de Dios como un sacrificio vivo como una ofrenda viva cada día yo no puedo ser un sacrificio un día y otro día ¿no? yo no puedo ser un ofrenda a Dios un día sí y un día no ¿me estás entendiendo? si a ti se te revela y cambiaste la manera de pensar tú todos los días te vas a levantar siendo un sacrificio para Dios hay gente que no es sacrificio para Dios eso es forma del sacrificio de Dios pero eso no quiere ser un sacrificio para Dios Jesús dijo el que quiere ser mi discípulo llegue a ser a sí mismo en carrera cruz y síganme hay gente que no quiere negarse hay gente que quiere vivir a su manera pero quieren ser bendecidos por Dios no quieren trabajar quieren que Dios le engabe el pozo y eso sacar agua nada más no querido hay momentos donde usted tiene que construir todo lo que usted esta vez Señor perdón 19 años hace que estamos acá en noviembre vamos a ser 19 años hace que vengo formando gente 19 años que vengo poniendo mi vida en sacrificio viva delante de Dios hace 19 años que vengo practicando cosas que ni me salen todavía porque si fuese por mí todos ustedes estarían santos todos ustedes estarían prosperados todos ustedes estarían en su familia convertida todos estarían pero tiene que ver por tu entendimiento no por mi entendimiento y la revelación tiene que ver con el entendimiento oiga esto yo no puedo estar diciendo un hermano de 20 años sea lo que tiene que hacer si en 20 años no tendré la capacidad de entender porque no tuviste relación con la Biblia como puede ser que yo no tengo estudio hermano no tengo estudio no fui me dieron séptimo grado pero de gracia me lo dieron y sin embargo Dios me reveló su palabra Dios me revela su palabra Dios me hace entender las cosas del cielo como puede ser que usted lo pueda entender no porque usted no se renueva a través de lo que la Biblia dice usted se queda haciendo así usted dice si se hace así voy a vivir así a mi nadie me va a cambiar la forma nadie me va a cambiar la forma pero tampoco va a alcanzar lo que Dios tenía para vos porque Dios te va a dar lo que tenía para vos si te renuevas oiga esto porque no se da cuenta mire usted hoy logró lo que entiende voy a vuelta el señor hablaba que viene el tiempo donde se enjuje la parábola de los talentos aquellos que tuvieron la capacidad de entendimiento de saber que tenían que sembrar porque iban a cosechar pero aquel dice ah eso te conocía por eso igual de el talento y no lo multipliqué Dios le dijo bueno me conocía y me entendía dame eso entonces es tiempo donde usted tiene ay la vida se me está terminando hasta el último minuto usted tiene que ver la Biblia porque si no fue salvo puede ser salvo hay gente que tiene 70 años y a los 70 años se convirtieron pero fueron salvos 75 años 80 años y se convirtieron pero fueron salvos el que estaba en la cruz querido el ladrón que estaba en la cruz simplemente porque confesó le dijo perdón le dijo al Señor el Señor le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso y jamás perdonó es más estaba ahí porque había vivido una vida de pecado ay no se voy a pecar voy a pecar y al último momento voy a convertir no porque usted está pecando y sabiendo lo que hace lo primero que debo entender que soy una ofrenda a Dios sea sincero y ponga la mano en el corazón el 80% de la gente viene a buscar de Dios pero no viene a dar su vida para ser una ofrenda a Dios que triste ¿no? que triste que a todos que están aquí los creo Dios pero no todos se entendieron que tenía que ser una ofrenda para Dios yo sé que cuando parta esta vida sé que lo habré tratado de dar todo bien o mal ay me va a reprochar el pez que yo no no lo hice o no le puse el pecho a los momentos malos igual que tuve la vida fueron muchos momentos malos acá muchos pero siempre le puse el pecho teniendo para comer teniendo para comer aquí estoy erré mucho sí la falta de entendimiento lo tuvo a Dios y lo tendría más pero el otro día escuché al maestro Tabar y me encantó lo que dijo la conferencia de prensa cuando granquero de Uruguay es pobrecito la pelota la hace así le pega y mete la pelota para adentro y él dijo algo tan simple como esto dijo es fácil hablar cuando no haces nada porque no te equivocas pero los que hacen se equivocan y dije que verdad es fácil hablar que el alquero se equivocó porque no encajas tú es como los argentinos que todos se van bien bocón Messi esto Messi otro el otro que eso que la boleta la di nada que te den la pelota fíjate que el mundo entero somos así criticones este planeta tocó macho tocó pero sabes que intentó para dar a Dios muchos se le van a la vida nunca intentan hacer una ofrenda viva a Dios solo vienen al punto para que Dios le dé cosas y no está mal no está mal no está mal Dios tiene tanto amor que si el problema de Dios no es bendecir ¿sabes cuál es el problema de Dios? que vos no entiendas que no está siendo salvo que es más fuerte un par de un pez que la salvación en tu vida ese es el problema de Dios Dios no tiene el problema en darte riquezas es campeón en bendecir de Dios el problema cuando tú no entiendes que estás acá para entender que tienes que ser salvo salvo o sea hay que ser salvo de la condenación que va a venir al mundo por causa de la dañera por eso sufre Dios cuando la gente no entiende y vive una vida de pecado a la iglesia no se viene a lavar las culpas y cuando se me lavan las culpas vuelvo a hacer lo mismo ese dolor más grande hermano tú tienes que venir a agarrarte de Dios mejor dicho que Dios te agarre y que si hoy te mueres te vas al cielo tener claro eso pero no me voy al cielo porque lo digo en la tierra se demuestra el fruto si he sido salvo vamos a partir del pecado cuando no practiqué más el pecado hay gente que se irá a que practicar el pecado tristemente tristemente porque no entienden en su mente dos debo renovarme por lo que lo va a venir van a haber cosas grandes para mi vida y a conmigo van a haber cosas grandes ¿si o no? le decía que está a tu lado tenés que ser una ofrenda viva a Dios ¿si o no? dos dice santa mira lo que dice vivo coma dice santo ¿sabes lo que significa ser santo? santo es algo que nace del entendimiento pero que se sostiene por mi práctica voluntaria yo soy santo porque Jesucristo me santificó en la cruz me la bomba en su sangre ¿si o no? ¿creen eso o no? pero yo debo practicar esa santidad ¿cómo sigo siendo santo? cuando practico y cumplo los mandatos del Señor ser santo es voluntariamente apartarme de practicar el pecado ¿usted sabe lo que es practicar el pecado? ¿cuántos me pueden decir lo que es practicar el pecado? practicar el pecado es a ver te lo digo me voy de acá y me clavo tres cervezas y mañana lo hago lo mismo ya estoy practicando ya lo estoy haciendo me voy de acá y critico me voy de acá adultero florrico miento y lo sigo y lo sigo y lo sigo eso es práctica del pecado mato robo violo maldito práctica del pecado entonces yo no dejo de ser santo invalido cuando practico el pecado es valido la sangre de Cristo en mi vida por eso Pablo dice si usted se presenta como una ofrenda viva pero también santa ustedes deben ser santos todos los días trabajando no es fácil llegar al nivel de estar apartado para Dios no es fácil pero a ver una cosa es decir para hay gente que es muy viva hay gente que juega con Dios una cosa es venir al mundo reciente no poder alejar el pecado no que cueste mucho no es fácil pero otra cosa es tanto en tanto va a ser alguna a vos te guste o querés cambiar de vida ya sos dejaste la categoría de santo santo es igual a santo hola yo le conté si siempre le conté te han dicho que dice que se quema con leche de lavaje anda decirle anda decirle a un hombre o una mujer que casi pierde su familia por haber hecho algo cuando viene de ir eso algo va a pasar o no si hombre se te va a pasar porque usted no está convertido si te viene a buscar tu amigo y vos estás en iglesia y sabés a quien te viene a buscar vos tenés que decidir a tu mamá decirle que no estoy mentiste bueno pero es mejor y al tercer día salió y le decís Cristo te ama y al empezar a predicar no viene nunca más ahora si cuando vive y vos le abrí la puerta vos no cambiás de vida vos no estás queriendo cambiar de vida ser humano necesita ser santo voluntariamente diga por mí mire te hago un ejemplo yo a veces estoy mirando una película ¿no? estoy mirando una película si soy raro no miro muchas películas si miro dos películas en el año es mucho pero a veces estoy así mirando y ya veo como viene la escena ¿qué hago? cambio si yo me hago el gil el tontito porque a mí me gustaría entonces mirar la pornografía ¿hola? ¿habrá alguien aquí o no? no me hagan meterme en ese tema no me hagan meterme en ese tema entonces cada uno sabe cuando peca o no no me venga a decir que no sabe que es bueno o que es mal no confunda gordura con hechas son ¿no? cuidado porque Dios mide la intención dice que la palabra mire mire que fuerte esto cuando usted empieza a leer la Biblia dice Hebreos 4.12 que la palabra mide la intención y los pensamientos de tu corazón lea luego después ve el capítulo 4 versículo 12 es a decir los pensamientos del corazón diga hay cosas grandes que van a venir diga pero si yo cambio mi manera de pensar si traigo renovación a mi mente diga conmigo yo soy santo para Dios ya no soy vendido del pecado sino voluntariamente me consagré para la verdad en tu vida ¿sabe cuál es la ofrenda más grande que Dios que usted puede darle a Dios no es planta ni oro porque veo a Dios el dueño y todo eso es su vida en santidad esa es la ofrenda más grande que usted puede darle a Dios mucha gente le dice Dios te amo te amo no lo dice Dios no me digas tanto que me amas demuéstramelo entrega mi vida así como yo la entregué por ti la cruz hola te amas si me amo la paciente mi iglesia cuida mi iglesia hola el que ama a Dios cuida la iglesia el que ama para que vive tres agradable que dice santo agradable que le dije recién que le agrada a Dios vivió santo vivió santo agrada a Dios ¿sabe que yo sé que Dios me ama a mí porque en todos estos años me ha llegado todo todo me ha llegado ¿ustedes creen que Dios no valora cuando alguien se niega la vida? el diablo le dice que uno que dice no te estás perdiendo de vivir la vida ¿qué es vivir la vida? lo que cantaba Ricky Martin eso es vivir la vida darle lujuria libertinajes vivir la vida eso no es vivir la vida el libertinaje el libertinaje de tu carne ¿sabes lo que trae? te priva de la vida interior el libertinaje te priva de la vida interior te destruye en vida y después la gente destruye los pero los que se apartan para Dios se privan de cosas pero esto que tiene adentro ¡ah! que lindo que linda vida interior porque es la vida abundante que Dios promete es la de interior rural afuera dice dice vivo santo agradable a Dios que dice que es vuestro culto de todos los días por eso le dije al culto no termina cuando usted se va de acá hay gente que sale de aquí y sale peleando ¿y el culto? llegaba a casa y se pelea ¿y el culto? y mañana se olvida de lo que voy a escuchar ¿y el culto? miren escuche esto Dios a usted le está hablando para que cuando llegue a su casa haga lo que le está hablando usted no puede vivir indiferente de culto a culto usted tiene que forjar su propia relación con Dios todos los días si no no le funcionan los cultos la Biblia se lee todos los días y si es posible mañana y noche el Señor le dijo con su medita mi palabra día y noche día y noche medita mi palabra mira lo que te quiero dar entiende lo que quiero hacer contigo y usted entiende que tiene que renovar la palabra te va a renovar esa miseria que tiene en la mente la palabra va a sacar esa enfermedad de pecado que tenemos en la mente que controla tu vida una cosa es pensar pecado que viene de afuera como dado y otra cosa es que el diablo tome de lo que está adentro es otra cosa diferente el diablo en alguno de ustedes toma porque está muy adentro si el diablo a mi me quiere poner pensamiento como me lo pone le digo no 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 esto no está escrito no sólo de cual vivir al hombre sino de toda palabra que sale de la boca muy rápido porque usted ya está ya se quiere ir eso le pasa a la gente no puede ser si usted los primeros 10 minutos no haya traído por la palabra estaba en el mundo hablemos de cómo llega lo sobrenatural rápidamente no conformes a este siglo número uno yo no me puedo conformar miren voy rápido porque me voy a chicar el mensaje no me voy a conformar a este tiempo a este siglo este siglo no tiene nada que ver conmigo vea conmigo este siglo no tiene nada que ver conmigo yo no me rijo por lo que este siglo o este tiempo dice mi tiempo yo decido por el tiempo que Dios decidió sobre mi vida vamos de vuelta lo que va a mí la muerte me va a venir a buscar cuando Dios mande a buscarme el ángel de muerte hola a mí el diablo no me va a matar y a usted tampoco si el diablo no podría matar no me diría conmigo no no ahora a veces el ser humano se muere antes del tiempo ya conmigo me muero antes del tiempo a veces ¿por qué alguien se muere antes del tiempo? porque esto no y no hablo de la muerte física hablo de morirse en vida hay gente que está muerta en vida es triste pero está muerto en vida no puede disfrutar nada todo lo del mal todo anda mal todo el mundo está en contra de ellos nadie lo quiere todo le habla cosas malas espera noticias malas todo le sale mal nada quiere desprender no puede cambiar nadie un día está peleando por uno otro día inventan cosas lo peor que hay esa gente es que inventan cosas y no hay que le encuentran con eso y lo triste cuando esa gente ve cosas cuando no hay como los 10 espías que vieron lo que no había Dios le había dicho esas tierras a ustedes y vieron el fruto trajieron los resultados y vieron cosas donde no había pero sin embargo inventaron pues están muertos en vida un hombre que tiene vida genera cosas nuevas ¿saben que lo dijo Dios que tenemos el Espíritu de Dios vivimos generando? porque dice que pensamos en las cosas espirituales el hombre espiritual piensa en las cosas no en las cosas naturales el hombre carnal piensa en las cosas carnal el hombre que ha muerto espiritualmente no le queda otra cosa que pensar en las cosas naturales por eso hay gente enferma en la sexualidad en la pornografía en los vicios lleva la mesa si están muertos espiritualmente cuando alguien tiene vida espiritual dice no, esto no esto no esto no y esto dice si Dios es sí si Dios dice que sí si Dios dice que no no, no te cuesta porque tienes una vida espiritual ¿Hola? sin vergüenzas ya conmigo a vos te estás hablando decías a mí no diga conmigo tengo que estar por encima de lo que este siglo diga yo tengo que estar al nivel de la profecía ya conmigo tengo que estar al nivel de lo prometido de Dios por eso es que leer Biblia cuando yo leo Biblia tengo que estar al nivel de lo que la palabra promete no al nivel de lo que Dios dice lo que alguien diga tu vecino que te haga mujer y aquel brujo te ponga un cabrillo te ponga una oveja te ponga un cordero te ponga una víbora te ponga lo que te ponga porque si no está al nivel no está al nivel va a matar quien matió va a hacer la ofrenda que voy a hacer pero no está al nivel en el que estoy yo yo estoy en un nuevo pacto oiga estoy en la sangre de un ejército no va a oigualar jamás entonces todo lo que voy a hacer no tiene cesto que voy por encima de este siglo por encima de las cosas reales que estoy en nuestro tiempo no voy a responder a este siglo como responde la gente de este siglo voy a responder a aquello que va a venir sobre mi vida voy a responder a lo nuevo que Dios tiene para mi vida aunque hoy estoy atravesando crisis yo no respondo negativa a esta crisis sé que lo que está por venir es mucho mejor para vivir puede que no haya Dios ya conmigo me debo transformar y mi transformación tiene que ver con el entendimiento ahora usted me dice tengo que aceptar que me debo transformar ¿cuántos tienen que aceptar que se tienen que transformar también? porque algunos se creen que son un modelo terminado juegan a la mancha con los ángeles y les sacan otro Dios de verdad hay gente que bueno le pueden enseñar a todos lo saben cuando está hablando eso lo saben todo yo lo muestro a todos pero yo no le muestro que están perdiendo esto que los caminos de esto que aquello eso no le muestro a Dios esto no le muestro a la gente ¿de quién me debo transformar? ¿de qué me debo transformar? ¿de qué me debo transformar? ¿transformarme a qué? ¿a lo nuevo de Dios? diálogo ¿me debo transformar a qué? a lo nuevo de Dios ¿pero de quién me debo transformar? ¿de mí mismo? ¿de mí mismo? dejar de ser yo del que soy hasta hoy de eso me debo transformar dejar de ser el que soy hasta hoy ¿me está entendiendo? piense en dos minutos ¿qué es lo que tiene usted? todo lo que tiene hasta hoy piense ¿bueno o malo? piense todo lo que hasta este minuto usted logró ¿bueno o malo? lo logró en ese nivel en el que está más no va a lograrlo si no se transforma a otro nivel voy de vuelta si usted no se transforma a otro nivel y deja de ser ese yo que no le permitió llegar más allá porque su yo le permitió llegar a lo que usted hoy hace no llegó a más ¿o no? se tiene que transformar ¿para llegar a qué? a cosas sobrenaturales por eso usted le estoy diciendo que jamás jamás usted va a traer cosas sobrenaturales de Dios si usted no deja de ser lo que es y empieza a ser por medio de la palabra y a través de su entendimiento a ser lo que Dios quiere y que usted sea sobre esta tierra ¿cómo lo logró? ¿cómo vamos a meter esto en la cabeza? uno lo va a agarrar y si lo agarra uno lo va a ir contento deje de ser lo que es hoy hay gente dañada que cree que son una persona evolucionada pero oiga esto lo que usted tiene lo que logró por ser lo que es hoy lo va a lograr más porque las cosas se logran a través de la renovación del entendimiento oiga esto si usted usted es un hombre que entiende y trabaja para renovar su entendimiento que Dios lo va a usar para cosas sobrenaturales empiezan en lo poco porque uno en lo poco cio sobre mucho Dios pone pero si uno empieza a trabajar y entiende y se renueva y comprende que tiene que ser portado de una voz diferente de algo nuevo de Dios sobre esta tierra usted va a trabajar y se va a renovar y se va a hacer realidad pero la renovación tiene que ver con lo que Pablo decía antes como me debo presentar delante de Dios porque entonces si yo me estoy renovando si me presento como Pablo está hablando del versículo 1 decirle que está a tu lado no vas a hacer más de lo que eres hoy si no te renuevas voy a vuelta no vas a lograr el propósito de Dios si no te renuevas yo soy así y soy macho en el cielo no existen los machos ¿sabía usted? no hay machos en el cielo en el cielo van a aceptar hombres los machos yo soy así nadie me va a cambiar en el cielo no entran los que no cambiaron en el cielo entran los que cambiaron entonces no es venir a un asiento y sentarte venir y trabaje lo que dice comience a trabajar vas a una célula cuando abra la escuela para estudiar venga que le voy a enseñar verdades que usted no las puede decir de un público porque acá hay gente que uno quiere comer ensalada el otro quiere comer fideo el otro quiere comer lasaña el otro quiere comer carne entonces el Espíritu se tiene que adaptar conforme a la necesidad de lo que se mueve en el ambiente vamos a cambiar lo de este siglo si yo me preparo y me renuevo voy a entrar en un tiempo nuevo para mi vida en un tiempo de revelación en un tiempo donde Dios me va a mostrar su verdad escuche esto no hay no hay tiempo nuevo si no leo la Biblia no se engañe el que no lee la Biblia no cambia el que no lee la Biblia no cambia no se engañe el que no lee la Biblia no es transformado porque sabes que que estás haciendo vos estás caminando por lo que alguien alimentó tu mente tú eres lo que tu mente escuchó de algo o de alguien en la vida lograste ser lo que entendiste de la vida yo un día entendí que el camino que estaba dando era mal entonces trabajé para dejar la miseria la droga todas esas cosas feas el pecado y para transformarme en un hombre de Dios y hoy soy hasta acá soy lo que entendí y mañana seré lo que entenderé porque también la gloria de Dios se manifestará a las personas conforme a lo que entendemos el arrepentimiento la salvación y las cosas sobrenaturales tendrán que ver con lo que entendemos el reino tiene que ver con lo que yo entiendo hay gente que muere y jamás hay gente que muere sin haber leído la Biblia entera a mi me faltan algunos capítulos de proverbio para terminar toda la Biblia cuesta leerla toda pero no me ve en este punto si no haber leído toda la Biblia hay gente que no sabe de los salvos o de los evangelios como te podés negar como podés negarte a no leer todo lo que Dios te dio para enseñarte la vida córra a leer la Biblia ahí está la voz de Dios ahí están las promesas para hoy tus hijos tus nietos para tu cuarta generación la Biblia tiene las cosas que el mundo te privó en la Biblia encontrás el amor que nadie te dio en la Biblia encontrás aunque si hoy mueres encontrás a donde vas la Biblia te dará fuerza para decirle que no lo he explicado para tener una nueva vida para dejar los vicios a cosas feas la violencia y todas las cosas malas te lo dará la Biblia la Biblia te hará entender que Cristo vive en ti la Biblia te hará sostener en el día mal y después de haber acabado todo este recibe mi querido hermano Jesús dijo que al hombre que toma su palabra y la pone por el amor para el hombre que dificulta la boca dice que vivieron vientos tormentas y el hombre estuvo firme pero hay gente que edifica la arena que no tiene raíces hablaba ayer con mi esposa y le decía que todo árbol que no da que no da yo también creía eso lo dice fruto dice buen fruto yo hasta hace horas creía eso y después después de después de 22 años el espíritu me dice buen fruto dice buen fruto porque hay gente que da fruto pero no el fruto hay que dar buen fruto así que día conmigo viernes formar mi manera de pensar porque los años por venir no me van a dar de comer más yo voy a dar de comer no me van a dar 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 pague el precio del heredadismo cuando yo llamo a una escuela de formación anotecí porque no no se toman exámenes ni pruebas venga a aprender venga a aprender hay que aprender biblia para cambiar de ser no te hagas dueño de tu propio razonamiento quien te dijo que eres dueño de la verdad saben quien es dueño de la verdad Cristo el tiene la verdad su palabra es la verdad cuantos tienen necesidad saben porque tienen necesidad porque tienen faltante de la evolución de Dios y de la bendición tu necesidad se va a terminar cuando empiece a cambiar tu manera de pensar y tu traigas la bendición a tu alma cuando tu cambies la manera de hablar de hacer la bendición te va a seguir si tu te vas de acá a declarar cosas o a tocar cosas que son prohibidas de tocar las zonas sin cosas la bendición no te sigue cuantos van a cambiar su manera de pensar cuantos van a trabajar para cambiar su manera de pensar a mi me costó muchos años pero lo hice quiero que sepan que todo lo que estoy diciendo es del Espíritu que el Espíritu tiene intención de bendecirlo de amarlo Dios quiere cosas grandes para usted que el Espíritu te tiene que adorar te tiene que saltar yo en tu universo en el mundo entero te tiene que adorar te tiene que saltar escuchen todas aquellas personas que en esta noche están interesados en empezar un tiempo nuevo interesados en empezar a tener una relación con la palabra en dejar cosas que están mal en su vida nos indico que todos vengan a la verdad todo el mundo podés terminar haciendo toda oración generalizada que esté por primera vez en segunda bendecirlo que el Espíritu te tiene que saltar el universo el mundo entero te tiene que adorar te tiene que saltar santo cordero santo cordero Dios de los cielos que el Padre te tiene que saltar te tiene que saltar Santo Cordero, Dios de los cielos, me quiero adorar, me quiero exaltar, el universo, el mundo entero, me tienen que adorar, me tienen que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, me quiero adorar, me quiero exaltar, el universo, el mundo entero, me tienen que adorar, me quiero 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 ad la Palabra de Dios usted verá como el Espíritu Santo empezará a onodar todas las cosas pero si usted solo sigue creyendo las cosas no van a cambiar las cosas van a cambiar cuando usted vaya a la casa y empiece a leer la Biblia y entender que la Biblia es lo que cambia en su vida el Espíritu va a venir sobre usted y las cosas van a ser movidas nadie le va a orar hoy nadie va a orar a nadie si estás por primera vez estás bendecido que estás bajo la presencia de Dios en este momento Señor quiero bendecir a cada familia que está aquí en este día y si hay faltante de necesidad precisamente es porque no entienden como es tu camino que a partir de hoy puedan entender que tú eres un Dios que salva que cuando ellos lleguen a su casa se arrodicen que lean un nuevo testamento una Biblia y que empiecen a buscarte y entender que lo que estás diciendo ahí ya se ha cumplido la cruz del Calvario hace muchos años atrás quiero bendecir al enfermo cancelar toda enfermedad en este día toda enfermedad terminarse cancela porque está escrito está escrito que tú derramaste tu sangre Señor para quitarla en medio de nosotros la muerte tú apareciste para deshacer toda otra enfermedad aquel que tenía el imperio de la muerte tú lo quitaste del medio y te diste como vida como cabeza a la iglesia gracias Señor que yo sé que cada persona una voluntad para tu presencia y no es por sentir sino por entender por creer tú tienes que solo y creer que estás delante de Dios divertido cantemos esta canción que tienes cantada que el universo del mundo entero que tienes que adorar ahí está el milagro de Dios ahí está el milagro que necesitas de esta noche ahí está el milagro que necesitas la miseria la miseria la miseria que necesitas el poder de Dios viene sobre su vida por el mundo entero el universo que el mundo entero que tienes que adorar que tienes que adorar que tienes que exaltar Tienes que saltar, cuando volvemos, Dios de los cielos, en esta hora, te quiero saltar. El universo, el mundo entero, tienes que adorar, que tienes que saltar, cuando volvemos, Dios de los cielos, en esta hora, te quiero saltar. El universo, el mundo entero, tienes que adorar, que tienes que saltar, cuando volvemos, Dios de los cielos, en esta hora, te quiero saltar. El universo, el mundo entero, tienes que adorar, te quiero saltar, cuando volvemos, Dios de los cielos, en esta hora, te quiero saltar, cuando volvemos, Dios de los cielos, te quiero saltar, cuando volvemos, Dios de los cielos, te quiero saltar. Te quiero adorar, te quiero saltar, cuando volvemos, Dios de los cielos, Te quiero adorar, te quiero exaltar, el universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Te quiero adorar, te quiero exaltar, el universo, el mundo entero, te quiero adorar, te quiero exaltar, el universo, el mundo entero, te quiero adorar. Te quiero adorar, te quiero exaltar, el universo, 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 el universo Si tú eres nuevo también Decía a alguien Che, te bendigo ¿Sabes por qué te va a ir bien? Diga, te va a ir bien Porque estuve con el Señor Estuve con el Señor Te espero el miércoles Dios te bendiga Pastores, 18 horas Como el feriado mañana Pastores, 18 horas Reuniones pastores mañana Dios les bendiga Con el miércoles, hermanos Gracias por ver el video